¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cántalo, cántalo, 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 manzón! ¡Gol! 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 ¡De boca, sí, de boca! ¡Y mirá quién lo hizo! ¡Mirá quién apareció! ¡Qué lindo que es el fútbol! ¡Apareció Monzón de cabeza! ¡Y está pirueta para el título! ¡Boca! ¡Boca quiere ser campeón del fútbol argentino! ¡Boca! ¡Boca sueña con el campeonato! ¡Monzón dice que Boca le gana a Tigre! ¡1 a 0! Una ejecución perfecta de Lodeiro ¡Gana Monzón! ¡Viene corriendo hacia la pelota! ¡Y eso provoca que se eleve más y mejor! Con el timing justo para llegar a ese momento exacto y definir una zona abandonada, descuidada por Tigre, que solo estaba Galmarini allí parado! ¡Muy buen salto! ¡Boca se va a quedar con el campeonato! ¡Boca campeón! ¡Señoras y señores! ¡Boca campeón del fútbol argentino! ¡Boca se queda con el campeonato! ¡Se queda con el título! ¡Después de algunos años, Boca se queda con el campeonato! ¡Después de cuatro años, Boca se queda con el título! ¡El abrazo interminable de Carlos Tevez! ¡Acaso el símbolo, el líder para este título que acaba de conquistar el equipo del Vasco Arroa Barrena! ¡Boca campeón, señores del fútbol argentino! ¡Boca campeón del torneo! ¡Ahí están los hinchas de Boca! ¡Que merecían un título! ¡Que merecían un campeonato! ¡Pollo! ¡Sí, dale! ¡Dale, déjame con el técnico campeón! Bueno, ahora sos técnico campeón. Sí, contento. Es factor del grupo, sobre todo las cosas y, bueno, son pocas las palabras. ¿Sabés Vasco que iba a decir en un momento, cuando faltaban 5 o 6 minutos, que te notaba muy emocionado? No, no, estoy, estoy, pero... Ahí está, la emoción del técnico de Boca que acaba de coronar campeón, o acaba de coronarse campeón con sus jugadores. Ahí está Gago, uno de los hombres que seleccionó. Señoras y señores, ahí está el festejo del título del campeonato de los hombres de Boca y de los hinchas de Boca. En esta tarde en la bombonera, tarde-noche ya, en esta parte de la República Argentina. En cada uno de los puntos de la República Argentina, en cada uno de los puntos, festejando la victoria de Boca y este título y este campeonato.